La mayor parte del público no imagina un pasapalabra sin Pablo Díaz y menos si el motivo no tiene que ver con que el tinerfeño de 24 años se haya llevado el bote del programa que rebasa ya el millón y medio de euros. Su preparación previa, su dominio durante las pruebas y su mecánica propia para plantear un rosco sin errores le ha llevado a ser el concursante más longevo de la historia del concurso. Pero ¿es esto suficiente? Muchos están cansados de ver siempre la misma historia y que casi siempre termina con el canario a tan solo una o dos palabras de completar el rosco del concurso. El programa eso sí ha mostrado una imagen que va a preocupar a algunos y que no es otra que Javier a tan solo una palabra de completar el rosco del concurso y llevarse el bote. ¿Significará esto el adiós definitivo de Pablo en pasapalabra? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!